¿Cómo estáis? Ahora os veo juntos, que vives en otra casa. Ella está saliendo con alguien más, por eso saca las fotos él solo, se cortó la barba. No vale ni siquiera la pena ponerte a perseguir. Ahora sí los paparazzis nos dejaron con la boca abierta. Los rumores de una separación entre Shakira y Piqué van aumentando mientras más pase el tiempo. Al parecer, una modelo de 20 años fue la causante de que la colombiana echara a Piqué de su casa. Parece ser que ella ya no lo quiere ver ni en pintura, a tal grado que hasta le quitó las llaves. Mientras tanto, la soltería de la colombiana ha llamado muchísimo la atención, incluso de uno de los galanes más codiciados de Hollywood. Las redes sociales aún se están preguntando si Shakira y Piqué en realidad terminaron su relación. Esto tras 12 años juntos y dos hijos en común. Y es que ahora medios de comunicación aseguran que Piqué le puso el cuerno a Shakira con una jovencita de 20 años. ¿Cómo estáis? Ahora os veo juntos. ¿Qué vives en otra casa? Los fotógrafos y paparazzis que todo el día están siguiendo a la pareja, vieron a conocer que poco a poco notaron que la relación entre los dos se estaba enfriando bastante. Y a pesar de que ellos se veían bien en el colegio de los niños, prácticamente ni se hablaban. Internautas empezaron a recordar que hace tiempo la colombiana confesó que ella no quería casarse con el futbolista, porque tenía dudas acerca del comportamiento del deportista. A través de una entrevista, en su momento Shakira mencionó, El matrimonio me asusta, no quiero que él me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como ser esa fruta prohibida. Prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible, dependiendo de su comportamiento. Además de esto, en su más reciente canción, Te Felicito, Shakira nos lanza varias indirectas, que ahora están cobrando muchísimo sentido. A pesar de eso, muchas personas dicen que simplemente es una canción más de la cantante, pero otros han empezado a notar que en el video de esa canción, Shakira hace el símbolo de amor y paz, el cual también hace Piqué, para celebrar en la cancha de fútbol. Hasta este momento los rumores estaban fuertes, pero estos aumentaron cuando algunos vecinos del jugador del Barcelona aseguraron que Piqué regresó a vivir a su departamento de soltero. Por si esto no fuera suficiente, medios de comunicación españoles, han dado a conocer que Piqué literalmente está desatado, visitando frecuentemente centros nocturnos. Como Cereza del Pastel, han mencionado que lo está acompañando siempre una misteriosa mujer. Se trata de una joven rubia de tan solo 20 años, la cual está estudiando y trabaja como promotora de eventos. Supuestamente Shakira fue la que se dio cuenta que Piqué y esta mujer estaban teniendo varias citas, así que cuando se enteró, lo echó patitas pa' fuera de la casa. Muchos paparazzis notaron que esta decisión pudo haber sido cierta, ya que captaron en video a Piqué, tocando el timbre de su casa para que le abrieran. Como si Shakira simplemente hubiera agarrado sus llaves y mi hijito, aquí no vuelves a entrar, a menos que yo quiera. Un romance de 12 años, dos hijos juntos, y muchos rumores a lo largo de todo ese tiempo. Pero ahora, sin duda alguna, el escándalo de una separación ha tomado muchísima fuerza. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.